El mensaje del Señor Queridos hermanos, hoy la palabra del Señor nos muestra este bello relato donde Jesús manda, envía de dos en dos a sus discípulos para que lleven el Evangelio, los 72. Que bendición tan grande, nosotros saber que estamos contados entre esos 72. Usted y yo somos enviados también para llevar el mensaje del Señor. En la simbología, estos 72 simbolizan a todo el cuerpo de la comunidad cristiana. Usted y yo hacemos parte de los enviados. Y hay un mensaje particular del Señor. No llevemos ni dinero, ni alforja, ni calzado. Es decir, en el camino de la vida nosotros no podemos apegarnos a las cosas materiales. No podemos entonces esperar que eso sea lo que va a nosotros sostenernos en nuestro camino. Cuando nosotros vayamos a llevar el mensaje de Dios, cuando nosotros vivimos nuestra vida cristiana, en la cual debemos manifestar el mensaje de Dios, no debemos estar apegados a las cosas materiales. El envío no es a una zona de visión alejada. El envío no es a África, es a Asia. Allí en el lugar donde tú estás, en el trabajo en el que estás, con las personas que te rodean, ese es el lugar de visión. Y realmente el camino de la visión es el camino de la vida. Porque toda tu vida tú tienes que estar misionando al Señor. En ese camino no te apegues a las cosas materiales. No creas que lo que te va a ayudar en el camino es el dinero. Hay gente tan pobre, tan pobre, que lo único que tienes es dinero. Y la alforja es lo que sirve para guardar los bienes, para guardar las cosas materiales. Y el Señor nos está diciendo que no acaparemos riquezas aquí. Que no nos llenemos de cosas materiales como si eso fuera lo que nos fuera a dar la felicidad. Si usted tiene un bien material, gloria a Dios, disfrútelo. Pero no se apegue, no acapare, no guarde. Hay gente que guarda y guarda y guarda y tantos con necesidad. Aún los mismos miembros de su familia. Y el calzado es como lo que nos sostiene, lo que nos da la seguridad. Que lo único que te sostenga sea el Señor. Que lo único que te dé la seguridad, que te sostenga en tu caminar. El calzado es lo que a nosotros nos lleva en el caminar. Sea el Señor, que el Señor sea el que dirija tu caminar. Y es muy lindo el mensaje que debe dar el misionero. El reino de Dios está cerca. Y está cerca porque cuando tú recibes la palabra del Señor. Cuando tú recibes el mensaje del Señor. Entonces ya el reino de Dios está en ti. El reino de Dios no es mañana cuando nosotros vayamos a perecer, vayamos a fallecer. Cuando muramos a este mundo. El reino de Dios es aquí y ahora. Si dejamos entrar a Dios en nuestro corazón. Y nos llenamos de la paz de Dios. Y somos instrumentos para transmitir paz. Es muy lindo como dice que cuando el misionero entra a un lugar. Y transmite esa paz y entrega esa paz. Entonces la paz entra en esa casa, entra en ese hogar, entra en esa familia. Cuando usted está lleno de Dios, hermano. Usted es instrumento de bendición para el otro. No se lo olvide. Vamos en el camino como misioneros. Todos somos misioneros. No nos apeguemos a las cosas de este mundo. No acaparemos riquezas. Que quien nos sostenga y nos guíe sea el Señor. Que sepamos que si aceptamos a Jesús, vivimos en el reino de Dios. Y que somos instrumentos de paz para todo lo que nos rodea. Bendito sea el Señor.